Buenos días Canche Buenos días Canche Madrugó para lavar Temprano está lavando en verdad Sí día a día Porque uno se amontona Se amontona la ropa y me da más pereza Es mejor día a día Ah sí, ahí he hecho torta Porque ese día cuando me operaron Ya me iba a caer Se ponía bien lista Sí, qué bueno ¿Y la nena? ¿Cómo estudiamos? Ah sí, es cierto Gracias Canche Siempre así pasa cuando uno está en su casa Anda bien cómodo En los grandes Gabanes Es que qué rico verdad cuando uno descansa Uno anda bien cómodo ¿Me he pasado eso? Hoy ni nos vamos a sentar Canche No, andan deprisa Andan deprisa Sí Sí, usted Ahora sí puede Ya puede barrer el bacán Ya, gracias a Dios Qué patio tan grande Y el patio bien limpio tiene su patio Sí, bien bonito Bien grande Y la sombra Pero es que es rico Pero sí, hacía falta hacerlo Porque uno está conmigo Y sí hay sombra Porque si no hubiese árboles Aquí sí no se sufre de mucho calor Aquí sí no se sufre de mucho calor Sino que es muy fresco está ¿Va conmigo? Con la iglesia Ajá Ah, pero porque ella no tiene así... Árboles Árboles Digo que siempre... Sí tengo, pero o sea, están pequeños Hay tres, cuatro o ellas Mientras... De aquí hay que crezca Pero están pequeños Apenas... Como así también Sí Ajá Día a día Los regamos para que crezcan Nuevas Ajá Pero a veces se pasan animales Y se lo mueren Se seca también Son bien delicto Sí, vieron de que... Una... O sea, ahí siempre pasan vacas ¿Verdad? Y siempre cuando... Antes que nos llegaran Nos vayan a vivir Pasaban... Las vacas bien tremendas Y se entraban Y se comieron un palito Ay Dios Y se se... Se colocaban como tres Yo nomás los cuido a los peores Ajá Hoy sí vinieron los... Hoy sí Muchachos a trabajar Muchachos ya trabajando Ya a... A fundir el último pedacito que viene Porque ahí... Ahora se van terminando A nivel de fecho Ya está canche Sí, ya está Gracias a Dios Ya está Y estas canches Las de acá Estas están bajas Sí, están bien altas Estas faltarían Yo tendría Estas bajitas Como dos Dos A menos las seis Y aquí ya quedó a nivel de techo Aquí nomás ya A lo del techo Ya queda la calidad Ya está Es el último día de ellos Fue por decirlo así De venir a fundir Ah, como es el que ven De dos aguas más De dos aguas De dos aguas Así No le va a hacer tanto calor Ya no No te lo dice Y todo ese es su patio Este es el patio Este es el patio Y todo ese también Sí Pero acá Boten los palitos Porque piensan hacer la cocinita De tablas Ah, sí Si cocino adentro y juntos Luego Se frígan las láminas Sí Se frígan las láminas Se frígan por el humo Se frígan por el humo Ajá Entonces Por eso es difícil Lo que van a hacer Primeramente La cocina La cocina Acá te queda bien bonito Si Como ya la nena Ya puede tortilla Entonces Ya Mejor así se ayuda Cuando vaya a estar en dieta Pues Ella Ya puede Gracias a eso Este arbolito Si no lo vamos a botar Para sombra Para la sombra Lo bueno Que ya encima De su techo No hay ningún palo Ya lo corté también Era el castirol La rama del castirol Pero esas ramas del castirol Son talistes O sea No se quiera tal vez Pero a veces Como Ya vieron que a veces Pasan un gran agrado Ajá Y es más fuerte Poder de Dios Se me puede caer encima ¿Y eso? Sí ¿Estás agarrando? Ajá Es una rama ¿Vos y que vas a hacer? ¿Esa leña la tienes en venta? No Fue mi buje Ajá Porque aquella la compras Sí ¿Cuál? Eso le iba a preguntar La ley No hombre Esta ve de La de Caspiron Bueno No Eso no sirve Porque es de Guarumbo Esa si no la compran Eso si no lo pedí ¿Va que no sirve? Pero solo humo va Solo tira allá Pero no guardabrasa No guardabrasa Ajá Es lo único En cambio la de Caspiron Si que Brasa Buena leña No Se vino Guarumbo Cuando la Lucha le pone triste Ay no Ya vi la foto Se parece a la Lucha Es de cookies Que tiempo le dio de tomarle la foto A ver Esa es la de la magia Quiero ver Es de cookies Ya la ves Cuando la chulucha le pone triste Ay no No A la Lucha A esta ayer se la fue a tomar A esta ayer se la fue a tomar A esta ayer se la fue a tomar Las columnas Y de ahí para allá Para el techo creo que No lo tenes verdad No Todavía no Lo tenes para el techo Y como ella resolvió todavía Lo de la Operación La operación Si no quizás hubiera avanzado un poquito más Si Habiera estado ya Digo Aquí le falta el techo Le falta el corredor Le falta piso Le falta ventanas Entonces estoy haciendo este video Porque Eh Pues hay personas que le quieran ayudar Aquí está la cancha Que ella lo diga Y eso lo diga Yo nomás solo soy intermediario Si Pues Eso es lo que yo quiero Es un problema verdad Que si No se hubiera Yo no hubiese tomado el dinero de ahí Para lo que es La operación Y hubiera terminado con el techo Ajá tuviera el techo Pero gracias a Dios también De que Ya se canceló esta deuda Y gracias a Dios A los ejecutores Que me han estado apoyando Entonces Se de todo corazón Y que yo lo decí Y ahorita se lo que haría Lo que es hotel Corredor Ventanas Piso Fuerte Todo eso verdad Entonces Pero si Tengo fe en Dios Que así se va a terminar Eh Primeramente Dios Gracias ahí a las personas Que siempre me han apoyado Y que me han dado El apoyo también ahí De que me han dado Gracias Y otra cosa Les digo Mire Yo Antes me hacía cargo De las De las obras Yo mismo a veces me encargaba De administrar el dinero Pero ahora ya cambiaron Las reglas En este caso Se ve que Así como la cancha Pues se ve que es una mujer Que sabe administrar su dinero Entonces uno se da cuenta De las personas Por ejemplo Un ejemplo Verdad Digamos como chino Digamos que le gusta la cerveza Hubo otra persona Las personas Le mandan el dinero Y me van a decir Mira Roma Hacete cargo vos Tienes razón Porque si la gente Hasta siquiera Le va a hacer un techo Y si yo le entrego el dinero A él Se lo va a Se lo va a libar Como dicen allá en México Se lo va a libar Entonces Ella no Ella ha pensado Porque el dinero Que se ha mandado Ella Piensa en su deuda Y en su En su casa Porque hasta ahora Ya casi ya está terminando Eh A como está pues Ajá tuvo gran avance Yo no tengo la menor idea De cuánto le va a invirtiendo aquí Cancha la casa Lo mismo con Jeremías Con Jeremías Yo no tengo ni un centavo de él Él mismo ha administrado su dinero Él se ha encargado de ir a comprar Las costaneras Él mismo se ha encargado de comprar El material Todo, todo, todo Yo no he metido absolutamente Mano Yo solo fui a dar mi opinión Ese día Sobre la casa Más o menos Su baño y todo De veras Cancha ¿Dónde va a ser tu baño aquí? Ahí no lleva baño ¿Dónde va abajo? Adentro no lleva baño ¿Pero vos querías tu baño adentro o fuera? Mira, en mi caso Yo siempre doy mi punto de vista Que el baño sería adentro Pero como vos Mire, como este Mire, quizá la gente me va a decir ¿Por qué no le dijiste que le hicieran un baño? Esta casa ya estaba un 25% comenzado Ajá Entonces él y ella ya le había dicho Ya había mandado hacer el cajón Entonces Ya no podía yo decirle Mira, aquí te queda bien el baño Como pasó con Jeremías Ahí sí le dije yo Mira, hacerle un baño así Para que en la noche tu mujer No vaya a salir A hacer sus necesidades Ahí sí le dije yo A Jerem, pero como Yo doy mi opinión Si la gente a veces no le gusta Porque no está acostumbrado a tener un baño ¿Qué piensa la gente? Si lo hacemos adentro Va a ller Se va a salir el olor a caca Eso es lo que la gente piensa Si Pero como ves que Para eso puedes comprar Desinfectante Y otra cosa A ver si la lucha no No eches tu cara Es otra cosa Ahí no, no tiene mal olor A ver A ver Entonces Porque imagínese que Si ya hubiera persona Que me apoyara Al baño Ya sería a otro lado Porque ya no se podría agregar Porque ya está ahí Pero vos Si hubiera ¿Dónde harías tu baño? ¿Hasta allá o aquí? Ahí Ahí O sea que a vos no te gusta el baño Pero a la casa O a la parte O puede abrir la puerta Roma que vea al baño O a la parte Y abre O sea romper ahí un lado Y hacerlo lado a la otra ¿De cuánto es la ventana esa? De un metro de ancho De un metro de ancho Ah pues sí No Tenía un pedazo O sea que Vos harías tu baño Porque Tenés dos habitantes No Bien dos cuartos Sí Entres Esto lo va a usar como Como que una Vamos a hacer tu baño Tiene dos habitaciones pequeñas como de tres y medio por dos y medio ¿Ah? Tres por cuatro Ahí va a hacerlo Ajá Tres por cuatro Hay dos cuartos Tres por cuatro Aquí dice ella Esto ya estaba Eso no fue Que hicieron como para todos No, ya estaba esa pared Amazarlo O sea ya dice que si un cazo Se le agrega a su baño Sería quitar esto aquí Deja la u allá y hacer el agregado es todo pues le preguntaba a ella a donde le gusta el baño si le gusta aquí cerquita yo creo que solo dos mujeres con la nena y a la hora de la noche si da algo de miedo eso es lo que yo digo eso es lo que yo digo que en la noche tienes todas tus cosas aquí adentro solo va a usar papel lo va a robar y ella va al sanitario cambia salito allá hay otras cosas no sé si a ella le dejaron poliluco adentro pero yo creo que no poliluco es este parece que no yo creo que no porque yo no lo he visto miren yo le voy a decir algo yo cuando llego es como que gelo está aquí yo le digo gelo entonces dejar los tomacorrientes y los zapadores adentro así fundido ok se lo va a hacer pero como ya es otro albañil entonces si le digo y va a decir ah tal vez o tal vez va a decir este jeremia ah no eso no me cuesta muy caro comprarlo va y medio va no sé no sé todavía cada quien trabaja diferente yo solo doy un punto de vista para que después no quede encima la instalación los camas se ve muy feo para mi feo 3 tomacorrientes está bien está bien está bien 3 tomacorrientes aquí van a acabar está bien 4 4 así cancha para que va a ocupar acá como sala es tu cocina y su vecino sala no te va a acabar pero una tu cocina y otra tu meta no más si quieres sala eh puedes agregar no 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 yo no te he hecho nada jajajajajajajaja pues no has dicho nada pero que bromear es si quieres sala este lo puedes hacer afuera o otra cosa si un caso ella le si quiere ayuda al mar haz un corredor dejarte espacio como sala sala comedor entonces ya puedes en tu cocina allá ven en otro lado dejarte un espacio de corredor y te queda la mera tu problema pero bueno entonces fondo ya no hay hasta aquí llegó fue lo último mencionado que hasta donde ven ahorita los patados se van a crear de fundir las esquinas los esquineros aquí aquí a ver si da tiempo también porque material no sé si tiene material la verdad no lo sé si tiene cemento todavía todavía hay cemento todavía hay cemento como cuántas bolsas como nueve creo nueve bolsas ok este bloques 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 se va a necesitar cemento y el pecho y para lo de la mano de obra que también está no de obra también bueno entonces yo tengo el presupuesto ya porque ya lo pedí en plan de manos para que sea el presupuesto del techo del techo ¿cuánto te dieron? ¿cuánto te dieron? lo voy a tener más seguro ok si ella tiene un presupuesto aquí del techo entonces eso sería la instalación que en esta instalación por lo mismo si le va a acudar los 1500 es necesario ¿por qué? porque el muchacho tiene que tiene que este le da los pin arriba tiene que poner aquí los pin tiene que poner los pin acá acá pero los 1500 yo le voy a acudar y más o menos y más o menos usted estaba el pechado en la casa y esto sería del corredor no incluyendo mano de obra lámina 10 ok miren pues solo para acá se le va 7695.85 ajá tres costaneras seis metros ocho estuvo tres por tres ocho de diez punto veinte costaneras cinco capotes doscientos míos eso es lo que va acá ahora fueron cuatro mil noventa y siete el corredor el corredor el corredor al corredor lo que está al lado al trasero si es que era el corredor ajá diez láminas diez láminas diez metros aquí de lado entonces sería como ponerle siete ocho nueve diez once doce mil ocho está caro corredor y lo de aquí y doce mil texales solamente aquí miren te echado no hay lleno mano de obra vaya y si te va a jugar unos bueno estoy ya ambos son aquí que te puede uno quinto dos mil texales doce casi los quince casi los quince mil quexales pero 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 no 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 solo aquí que te cobre dos mil texales como aquí vas a dar siete mil seiscientos noventa y cinco para un poquito México pues ruido mira pues como aquí son siete mil seiscientos noventa y cinco acá más unos dos mil que te cobre de 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 texado serían siete ocho nueve mil seiscientos noventa y cinco y esto es para cuáles bueno pero de igual manera estos precios varían si después de que volver a sacrificar de nada cuando ya se hace la compra a veces cada día va va cambiando el precio también ajá entonces este cuánto vas a ir ahí 18 bueno chicos entonces es todo verdad entonces yo me voy a retirar solamente eso quería avisar de que cuanto más lo menos y para cuánto hay y dónde quedó así que muchas gracias gracias Adiós.